Alberto Fernández, el todavía presidente de Argentina que con su gobierno peronista ha destruido el valor del peso, pretende encarcelar a Javier Milei por alertar a la población de que el peso es una moneda calamitosa gestionada por políticos infames. Veámoslo. Imaginemos un pirómano que está prendiendo fuego a distintas partes de un bosque. E imaginemos a sí mismo un buen ciudadano que se da cuenta de ello y que alerta al resto de la población de que hay un pirómano que está empezando a quemar el bosque. La población, durante mucho tiempo, hace caso omiso a ese buen ciudadano y deja que el pirómano siga abriendo nuevos focos por los que se propagará el incendio que, si no se sofoca a tiempo, terminará arrasando con todo el bosque. Pues bien, pasa el tiempo, nadie hace caso a ese buen ciudadano, ese buen ciudadano sigue alertando de que hay un pirómano que está prendiendo fuego al bosque y llega un punto en el que el fuego ha consumido, ha devorado todo el bosque y ese buen ciudadano dice, ¿veis? Os lo dije, os alerté de que había un pirómano que estaba prendiéndole fuego al bosque y que, si no hacíamos algo, si no lo deteníamos a tiempo, se iba a cargar la totalidad del bosque. Y ahora ya es demasiado tarde porque sus múltiples focos se han convertido en un incendio masivo que ya ha erradicado el bosque. Y en ese momento, cuando el bosque ya ha sido arrasado por el fuego del pirómano, cuando las consecuencias de haber prendido fuego a distintos puntos de ese bosque están ya muy claras, imaginemos que en ese momento el pirómano denuncia al buen ciudadano por haber intimidado a la población con sus continuas alertas y haber contribuido, en consecuencia, a que se queme el bosque, a que una historia así le sonaría ridícula salvo en una sociedad moralmente enferma. Pues bien, esto mismo es lo que acaba de suceder en Argentina. Los distintos gobiernos argentinos, lo que popularmente se conoce como la casta política en Argentina, lleva años destruyendo la moneda del país, el peso. Pero esa destrucción se ha acelerado de una manera extraordinaria durante los últimos cuatro años de gobierno peronista, cuando el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner llegó al poder, aproximadamente 65-70 pesos equivalían a un dólar. Pues bien, actualmente ya se necesitan mil pesos para comprar un dólar. Además, la tasa de inflación interanual, el ritmo al que los precios suben cada año, ya se ubica en el 124%. Pero es que en términos intermedios intermensuales, lo que se incrementaron los precios en agosto de 2023 con respecto a julio de 2023, en apenas 30 días, la tasa de inflación intermensual supera el 12%. Solo en un mes los precios han subido un 12%. Si este ritmo se mantuviera durante 12 meses, eso significaría que, al cabo de un año, los precios en Argentina suben más de un 400%. Y este absoluto desastre monetario es consecuencia de una absolutamente desastrosa política económica del gobierno argentino, de una absolutamente desastrosa política fiscal, gastar mucho más de lo que se ingresa de manera sistemática y de una absolutamente desastrosa política monetaria consistente en monetizar los déficits públicos gigantescos de ese gobierno argentino. El economista Javier Milei estuvo desde un comienzo alertando sobre todo esto. Estuvo denunciando desde los medios de comunicación que la política económica de la administración peronista era un completo desastre, que conduciría a Argentina hacia la hiperinflación si perseveraban en sus déficits públicos gigantescos y en la monetización sistemática por parte del Banco Central de esos déficits públicos gigantescos. En un principio no fueron muchos quienes le hicieron caso. La mayoría pensaba que sus advertencias eran exageradas y que Argentina no seguiría el camino de Venezuela por mucho que las políticas económicas de ambos gobiernos cada vez se parecieran más. Sin embargo, con el paso de los meses y de los años, las advertencias de Milei se demostraron clarividentes y hoy, como ya hemos explicado, Argentina está sumida en una altísima inflación que amenaza con degenerar en hiperinflación. De ahí que las opciones presidenciales de Milei, al haber dado el salto a la política, se hayan incrementado tanto, porque durante mucho tiempo estuvo alertando, no en solitario, pero casi en solitario, de lo que estaba por venir. Y ahora, como candidato con más opciones para acceder a la presidencia de Argentina, simplemente está recogiendo lo que sembró y simplemente está certificando aquello de lo que ya alertó. El peronismo ha estado destruyendo el peso durante toda la legislatura y, por tanto, en las postrimerías de la legislatura y también del peronismo, el peso se haya ya totalmente muerto. ¿Y cómo ha reaccionado el peronismo? ¿Ha terminado reconociendo que Javier Milei tenía razón en todo aquello de lo que alertó? ¿Ha acabado pidiendo perdón a la población argentina por destruir su moneda y, por tanto, el ahorro de millones de ciudadanos argentinos? No. Lo que acaba de hacer el peronismo a la desesperada es denunciar a Javier Milei por intimidación pública. Según el artículo 211 del Código Penal argentino, será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Y según consta en la denuncia presentada por Alberto Fernández, todavía presidente de la República Argentina, según esa denuncia, las reiteradas declaraciones de Javier Milei en contra de la fiabilidad del peso han terminado generando un pánico entre la población acerca del valor del peso. Textualmente, la población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país. ¿Y a qué declaraciones se refiere Alberto Fernández? Pues, por ejemplo, a declaraciones como esta. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Qué compradores ya le decís? Jamás en pesos. Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy la persona que tiene pesos no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Si el peso hubiese exhibido hasta ese momento una envidiable estabilidad de valor y, a raíz de las declaraciones de Javier Milei, se hubiese desestabilizado por entero y hubiese empezado a depreciarse frente al dólar, quizá la crítica, que no la denuncia, pero en todo caso la crítica de Alberto Fernández, podría tener algún fundamento. Pero es que Javier Milei solo está constatando, describiendo, lo que está sucediendo en la realidad como consecuencia de las políticas implantadas por Alberto Fernández. Simplemente está diciendo que a día de hoy el peso es una basura de moneda. Una moneda que se está depreciando a tasas aceleradísimas. Una moneda que tiene una inflación interanual del 124% y una moneda que, si anualizáramos su inflación mensual, nos conduciría a una subida de precios de más del 400%. ¿Cómo alguien con dos dedos de frente, con dos dedos de sentido común, con dos dedos de responsabilidad, va a recomendar a un ahorrador argentino que ahorre en semejante moneda? Estaríamos engañando, estaríamos estafando a los ciudadanos para que colocaran sus escasos ahorros en un activo que, a los pocos meses, sería expropiado, en términos materiales, por los mismos políticos que recomiendan a los ciudadanos colocar su ahorro en ese activo que pretenden expropiar. Por buscar un paralelismo con España. Imaginemos que en el año 2008 o en el año 2009 un político sale a la palestra y dice «Señores jubilados, no compren participaciones preferentes. Esto va a ser una estafa. Les van a robar todos sus ahorros». Y en ese momento el presidente del gobierno denuncia a ese político o a ese economista diciendo que está generando intimidación pública en contra de las participaciones preferentes. Que, como consecuencia de las advertencias de ese político, nadie está comprando participaciones preferentes y, por tanto, los tipos de interés de ese activo financiero suben más de lo que deberían. Pero claro, ya sabemos cómo terminó la historia. Decenas de miles de jubilados cayeron en la trampa de comprar participaciones preferentes y se les terminó expropiando ese ahorro. Por tanto, si alguien hubiese alertado en contra de las participaciones preferentes, habría prestado un servicio público incuestionable en favor de esos ciudadanos que fueron estafados por la casta política española, invitándoles, incitándoles a comprar un activo financiero que sabían que terminaría siendo impagado y, por tanto, un activo financiero que sabían que terminaría robando el ahorro de esos ciudadanos que fueron engañados cuando se les invitó a comprar ese activo financiero. Pues bien, exactamente lo mismo es lo que está sucediendo hoy en Argentina con el peso. Y, en consecuencia, a quien en todo caso habría que meter preso no es al economista o al político que alerta a la población en contra de la estafa financiera que quiere perpetrar la casta. No inviertan en pesos porque los políticos les van a robar con la inflación masiva que está programada. Inviertan sus ahorros en otra moneda que no esté bajo el control del estafador gobernante argentino. No, en todo caso, a quien habría que meter preso es, en primer lugar, al político argentino o a los políticos argentinos que han sido responsables de destruir sistemáticamente el valor de la moneda de los argentinos. Y, en segundo lugar, a aquellos políticos, que casualmente son los mismos que los anteriores, que empujan, que invitan, que incentivan a que la población compre activos financieros denominados en esa moneda que han destruido y que pretenden seguir destruyendo para robarles sus ahorros a esos ciudadanos a los que inducen a ser estafados. Es decir, que a quien se pretende sentar en los tribunales es al buen ciudadano que alerta a sus compatriotas de que no se metan en ese bosque que se está quemando. Y quien pretende llevarlo ante los tribunales es el pirómano que está quemando el bosque y que, para más, Inri está invitando a sus compatriotas a que entren en ese bosque que va a arder. Ojalá Argentina despierte y eche a gorrazos a todos los pirómanos.